¿Qué es la jornada de Celiacía y Concientización en la Manipulación de Alimentos Intact? Se va a desarrollar en nuestra casa de estudio, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, los días 26 y 27 de junio. El 26 va a ser en la tarde y el 27 en la mañana. Esta jornada está organizada por un grupo del Laboratorio de Servicios a Terceros que trabajamos acá en la Facultad. Surgió la necesidad, nosotros estamos encargadas de dar los cursos de manipuladores que se dan acá en la Facultad por convenio con la Municipalidad de San Rafael y hace rato que la gente nos viene solicitando el tema de la celiaquía. Hay una nueva legislación ya desde hace un tiempo donde todos los restaurantes tienen que ofrecer un menú sin TAC y muchas veces nos plantean que no saben cómo manejar la situación. Quizás ofrecen el menú pero no están sabiendo exactamente cómo manejar el tema. Eso para el celíaco es muy, muy importante y muy problemático. Hay personas que directamente ya no salen a comer afuera porque cada vez que salen algo pasa o se chocan con que hay gente que no cumple con esta legislación que también es entendible porque a veces decir, bueno, si no sé cómo hacerlo prefiero no hacerlo, o se chocan con casos donde por cumplir con la legislación se ofrece el menú y no se hace de la manera correcta. Hemos invitado a una representante del hospital Teodoro J. Tachestakop. Ellos son pioneros en todo cuyo es el primer hospital que tiene su área totalmente separada en la cocina para manipular alimentos sin TAC. Ellos van a venir a contarnos su experiencia, a mostrarnos cómo lo han logrado, qué es lo que han hecho. Como les dije, la jornada comienza el día 26 en la tarde. Va a abrir la jornada una médica que, bueno, tiene experiencia en el tema, ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar la celiaquía, la doctora Susana Torres, ella va a abrir la jornada, va a estar hablando de la enfermedad propiamente dicha y va a estar concientizando a la gente qué pasa si uno no tiene los cuidados a la hora de elaborar y a la hora de manipular alimentos sin TAC, qué le pasa al celiaquía. Esta jornada la hemos orientado especialmente, como decía Verónica, a las personas que están involucradas en el proceso de elaboración de alimentos sin TAC. Por desconocimiento a veces cometen errores que producen un perjuicio en la salud del celíaco. Entonces, como surge la necesidad de hacer, o sea, a nosotros nos surge la necesidad de hacer esta jornada apuntando a esas personas especialmente, ya sean chefs, cocineros, personal de limpieza de restaurante, el hospital, todo lo que sea involucrado en el proceso de elaboración. Todos para que aprendan los cuidados que tienen que tener en la manipulación y en la elaboración del alimento.